Hola a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Verdín y hoy vamos de loco, en este caso vamos con el signo Scorpio así que Scorpio de aquí te mando toda mi energía, te mando toda mi versión te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y a ver que nos depara a ver como se va a comportar la energía, vamos a ver como está realmente ese panorama, digamos como va a fluir todo a partir de ahora por lo cual vamos a ver como están alineados esos planetas y como va a estar la energía para ese signo Scorpio para ello utilizaremos el tarot y la evidencia muy concreto y también utilizaremos el mensaje de la diosa del oráculo y el tarot del paraíso, sin más que decirles cualquier duda ya saben ahí están los teléfonos, whatsapp, teléfono para conocer esta cita en privado y por favor no olviden darle a like, suscribirse, compartir al canal, darle a la campanita y escribir debajo los vídeos, por lo cual vamos a comenzar sin más preámbulos y vamos con el amor recordar que tenemos el péndulo también para el signo a esa pregunta que les pueda estar haciendo perturbación en la mente o les esté afectando, a ver qué es lo que pasa vamos directamente, vamos a hacer la lectura muy amplia para el amor, a ver lo que los marca para esa semana vamos a ver cómo va a estar la situación bueno, aquí hay algo que tengo que, vamos a marcar dos cartas más porque estoy poniendo seis, no quiero a nadie vamos a marcar, vamos a marcar otra carta arriba y a trabajo bueno, les explico un poco la situación que yo veo aquí porque veo que ustedes están en un punto, la situación está como al límite o ha estado, se ve como que hay una lucha muy fuerte para salvar y para mejorar la situación aquí se ve que están en una situación de lucha constante aquí sale el rey de espadas y el haz de espadas o sea, como marcando un poco, la situación ahora mismo está ha estado como parada, como muerta, como que no, como que han cerrado yo siento que aquí ustedes van a, digamos, a cerrar las puertas de ese pasado y van a abrir las puertas del presente, futuro e inmediato están en un punto, digamos, donde las cosas están un poco como cuesta arriba como que cuesta conseguir objetivos, cuesta como que esto, de una manera u otra, mejore y les está llevando a un punto bastante difícil como que no terminan de arrancar, no terminan de mejorar la cosa y les está creando un gran desgaste, digamos, están en un punto importante de relación, están ahora mismo, ustedes están como en el limbo no saben si coger por aquí, coger por allá y están un poco en esa tisitura que no saben cómo resurgir o cómo cambiar la situación porque siento que aquí, de una manera u otra está creando una dificultad importante no deja que las cosas prosperen o no deja que las cosas mejoren entonces, hay una tendencia a que todo vaya como más lento como que el proceso no llega al punto que ustedes quieren llegar y eso, de una manera u otra, pues les pone un poco contra las cuerdas les pone, les crea una situación, digamos, por momentos de gran dificultad por lo que puedo conservar y por lo que puedo ver aquí entonces, todo eso, junto, está creando, pues, esa tensión esa situación, que es lo que ahora hemos hablado y, quieras o no, está afectando y bloqueando por momentos esto es algo que quiero que ustedes sepan de verdad, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo por lo cual, yo sé que aquí vienen cambios y situaciones que van a ser para ustedes muy importantes y les va a traer una estabilidad un proceso que estoy seguro que va a ser para bien por lo cual, no quiero que bajen la guardia porque todo esto se va a mover va a ir todo muy rápido va a haber un proceso muy positivo por ustedes y al fin y al cabo, todo esto les va a dar una grandísima estabilidad esto es lo que yo veo por lo cual, yo siento que ustedes están por destino todo está por destino por lo cual, al estar por destino estoy seguro que esto va a volver a resurgir aquí veo que en esta semana va a haber conversación van a hablar, van a intentar comunicarse y establecerse para que todo esto vuelva a ser lo que fue por lo cual está todo como muy conectado y de muy buena forma y aquí hay unos grandes sentimientos que es lo que va a hacer que todo vuelva a comenzar que todo vuelva a establecerse y es lo que quiero que sepan en el punto real donde está la situación en estos momentos esto es lo que yo percibo y es lo que me llega a nivel general por lo cual, esto va a ir a más van a haber cambios van a haber acciones y situaciones cada vez más importantes y esta es la tendencia a seguir esto es lo que a mí lo que yo siento en estos momentos y lo que va a suceder a partir de ahora por lo cual sé que vienen cambios y sé que vienen situaciones nuevas muy, muy importantes que es lo que hemos hablado y es lo que me llega ahora mismo a nivel general así que desde aquí, de verdad les animo a que mejoren a que cambien porque todo esto estaba destinado a que esto volviera a ustedes a surgir ustedes se vuelvan a unir y de verdad se vuelvan a establecer estoy seguro de ello y van a verlo en estos días en estos días van a haber acciones en situaciones inesperadas que les va a coger por sorpresa y que va a ser bastante positivo todo lo que van a vivir así que les dejo de verdad toda esa energía toda esa vibración confíen en lo que les estoy diciendo y nada más vamos ahora cualquier duda ya sabe ahí están los teléfonos para consultar el comienzo privado y si no se identifican déjenlo correr al universo vamos ahora al tema laboral económico a ver que nos marca que puedo percibir que puedo sentir ahora mismo bueno la economía por lo que pinta aquí tiende a cambiar tiende hay una parte que como que termina como que finaliza eso por ahí deben tener claro que hacer que van que proyectar porque veo que están entre dos entre dos situaciones una diferente a la otra una mejor que la otra vale y deben proyectar y deben dar paso veo que vienen acciones y cambios realmente importantes que deben aclarar y en definitiva van a ser para ustedes una acción que yo considero de todas todas que va a ser realmente positiva tal y como se puede ver aquí y lo que pueda condicionar en este momento por la cual la economía digamos va a ir se va a ir se mantiene más o menos igual pero con picos de mejoría con picos de cosas que van a empezar a suceder que estoy seguro que va a ser para bien y esto fin y al cabo pues les va a dar esa alegría esa estabilidad ese gran cambio que es lo que hemos hablado y yo veo acciones y situaciones que son de verdad realmente importantes y eso es algo que ustedes deben aclarar vale esto es lo que yo sé lo que demarca aquí y en el punto digamos que está ahora mismo toda la situación pero sí sé que viene un proceso importante de cambio de mejoría que van a identificar en los próximos días por información por cosas que se van a hablar por la organización que van a tener por los movimientos que van a pasar también esto al final al fin y al cabo les va a dar a ustedes una gran estabilidad y un gran cambio pero sí siento que las cosas van a ir muy alineadas y los pasos a seguir van a ser realmente muy importantes esto es lo que yo quiero aclarar y lo que siento en este momento por lo cual todo va a empezar a resurgir de la nada y los cambios ya les aseguro que van a ser para ustedes realmente positivos así que por favor sigan con esa línea sigan caminando por donde van porque siento que estoy seguro que todo esto les va a traer grandes alegrías y gran estabilidad eso es lo que demarca para el signo Scorpio la parte laboral y económica vamos ahora con la diosa qué mensaje nos quiere dar qué mensaje tenemos también tenemos el paraíso bueno nos sale la diosa Diana nos marca dice intención concentrada mantén tu inquilibrant pensamientos emociones y acciones en tu objetivo y darás en el blanco lo que nos marca aquí tenemos que tener los pensamientos emociones y sentimientos muy marcados lo que queremos y daremos en la Diana si nos centramos en lo que queremos realmente en los pensamientos los sentimientos y las emociones vamos a dar en el blanco y vamos a dar en la Diana por lo cual siento que todo va a ir por ahí muy bien así que por favor conecten con lo que les estoy diciendo y conecten con esa energía para que demos en el blanco demos Diana y todo salga realmente lo previsto así que no se disperse no estén con mucho pensamiento o pensamiento negativo porque eso es lo que hace es atrasar y bloquear las cosas bueno entonces el tema es lo que les estaba diciendo vamos a ver ahora el paraíso que nos quiere mandar volveremos a encontrarnos aquí se ve un mar en cargo con tres personas surfeando volveremos a encontrarnos vale está claro que esto nos dice mucho y bastante por lo que vamos a vivir los próximos días para ese signo escorpio vamos a la pregunta al si al no hacemos la respiración y comenzamos bueno aquí como pueden ver nos marca directamente un no vale esto es lo que yo puedo concentrar y lo que puedo ver en estos momentos pero digamos de una ya nos marca un no esto es lo que quiero que sepan y lo que me marca bueno recordarle siempre espero y deseo que les haya gustado espero de verdad que estas energías las puedan canalizar de forma positiva si tienen alguna duda siempre ya saben ahí están los teléfonos para consultar conmigo privado tanto por whatsapp por teléfono tanto nacional como internacional recordarle que tenemos que vibrar bien para que todo vaya bien si estamos en un punto mal hacemos que las cosas se atrase se bloqueen pasen el tiempo y no consigamos nuestro objetivo y nada más les pido ese like que lo compartan que se suscriban al canal que le dengan la campanita para llegar para que el canal siga creciendo y escribir de nuevo los vídeos sin más que decirle de verdad de corazón les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo